Primera pretemporada en forma full con el equipo de Santos, digamos, platícanos qué diferencia hay con otros que has tenido, es igual, más intensa, ¿cómo la ves? Pues la verdad, buenas tardes, muy motivado la verdad, que tenemos un gran grupo, un gran cuerpo técnico que sabe lo que hace y bueno, motivado para el arranque del torneo. ¿Qué tanto les sirve a ustedes esta base para tener un torneo exitoso, el Apertura 21? Pues mucho, la verdad, si tú te preparas muy bien en el torneo, te van a salir las cosas muy bien, y más porque tenemos un gran grupo que ya lo demostró el torneo pasado, así que nada, hay cosas para mejorar y para eso está la pretemporada. Viene un torneo donde pues la exigencia va a ser alta, ¿no? Dejaron ahora sí que un torneo atrás muy bueno, exitoso, llegando a la final, y ahora la gente pues no les pide otra cosa más que el título. Sí, la verdad sí, tuvimos un gran torneo, el torneo pasado, bueno, no pudimos quedar campeón porque es el fútbol, y bueno, nosotros vamos a hacer las cosas así como lo venimos haciendo siempre, y nada, preparándonos para lo que viene, porque es un torneo muy difícil, la verdad. Los equipos se armaron muy bien, así que nosotros también tenemos un buen grupo y tenemos con que pelear. ¿Pero a ti en lo personal, qué buscas mejorar para este siguiente torneo? Pues la verdad, ¿qué te digo? Soy un jugador muy potente, rápido, sí, hay cosas que mejorar, a veces uno comete errores, porque todos los futbolistas se equivocan, así que nada, para eso está la pretemporada, para mejorar esas cosas. Y en otro plano, pues también, me imagino que está en tus intereses jugar con la selección colombiana, ¿no? Me imagino que te quedaste ahí con las pinitas, afortunadamente no estar en la Copa América. Claro, sí, son cosas que pasan, Dios sabe cómo hacen sus cosas, y bueno, si no me tocó ahora, pues seguiré trabajando para esperar una nueva oportunidad. Lo importante es que ya están los reflectores, ¿no?, voltándose a ti. Claro, sí, lo importante es que ya me tienen en errar y yo no aflojar, seguir creciendo y mejorando, y fortaleciendo para cuando me toque, estar bien preparado. Y además, para este siguiente torneo, hablando con Santos, pues la competencia todavía es más alta, ¿no? Si es que llega el nuevo jugador extranjero, el regreso verano sano, ahora sí que, pues, van a ser muchos jugadores, ¿no?, ya la parte ofensiva. Claro, sí, Huevo, si Huevo regresa, va ayudando mucho, porque, ¿para qué?, tenemos un buen equipo. Es un equipo de jóvenes, pero, pero es un equipo que guerrea y todos corren para el mismo lado, así que vamos a hacer un buen torneo con la ayuda de Dios. ¿Y cómo te quedaste con la respuesta a la afición? Sobre todo, pues, bueno, que se metió fuerte, ¿no?, en la liguilla. ¿Qué te pareció este primer torneo en cuanto a ese sentido, ¿no?, con la afición Santista? Pues yo muy contento, la verdad, para hacer mi primer torneo y llegar a la final. Nada, es un orgullo para mí. Y más como la gente me acogió y me recibieron, eso te motiva más. Ahora viene el siguiente torneo y, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de llegar a la final también. Bueno, en los personales, ¿cómo calificas tu primer torneo en México? Pues la verdad que te digo, muy bueno, para hacer mi primera temporada, una liga que no conocía y llegar a la final. Es un muy motivante, la verdad. ¿Y cómo va a llegar el equipo el domingo de cada partido, el segundo partido de la temporada, en la relación contra el TN? Pues la verdad, yo al equipo muy bien. Hicieron un partido contra el América muy bueno, así que el equipo está bien fortalecido y creo que vamos a hacer un gran partido. Gracias.